La boca va antes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca rico en mi favorita, lo que tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito, que tu boca rico en mi favorita Lo que tú eres lo que yo necesito, porque yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo, pero lo que yo necesito Y eso es lo que tú, y eso es lo que tú necesitas Tú eres perfecta, siga el 90, 60, 90 Después del mundo yo dame la vuelta Te he dado y no me ha dado cuenta Y eres perfecta, y te quiero que me veas Ahora yo te veo, cuando me veo, cuando me veas veo Quiero que me quiera como yo, te quiero como yo Te quiero como yo, te quiero Quiero pensar que eres como yo, te quiero Y no te miedes, porque estoy sencillo Quiero que me quiera como yo, te quiero como yo Te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero En tu cuerpo es mi кажется bonita Y tú busca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Pues mi cuerpo es bonito En tu vida es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, soy lo que yo necesito Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas